El comandante, pues, preguntarle a usted cuál es el reporte que se tiene después de, pues, el impacto de esa tormenta invernal. Bueno, después de el reporte meteorológico que nos hacen el día de ayer y antier, bueno, nosotros, nuestro alcalde nos instruye de inmediato activar el Consejo Municipal de Protección Civil, y en ese sentido lo lo estuvimos trabajando el día y hasta el día de hoy, fueron cerca de sesenta servicios los que se atendieron por el viento. Fueron desde estructuras de algunas techumbres que volaron, desde láminas sueltas, tuvimos también algunas lonas, algunos anuncios para autobuses, inclusive, que se vinieron abajo, rompieron los tornillos, esa fuerza del viento. Fueron árboles, palmeras caídas, y, bueno, fue un trabajo muy intenso que estuvimos realizando, y que, afortunadamente, pues, no tenemos ninguna persona lesionada, solamente hay los materiales, que nuestro alcalde nos pide que continuemos en alerta permanente, el Consejo que no nos activemos. Hoy, pues, ya cambió la situación, hoy son bajas temperaturas, activamos el plan preventivo invernal de Nueva Cuenta, y ahorita, en unos minutos, estaremos saliendo, y desde anoche estuvimos ahí haciendo algunos recorridos ya por toda la ciudad, en busca de personas en situación de calle, afortunadamente, pues, no, no, no tratamos a ninguna persona, no hubo ninguna persona en el camino que que se quedara en la calle en la noche. En comandante, usted, ustedes también atienden accidentes viales, hay el reporte de un incremento de estos accidentes, algún accidente grave debido a estas condiciones climatológicas. Bueno, hasta ahorita no, no tenemos el registro, ahorita en el tema de los accidentes, pues, ya han tenido de forma normal solamente los daños por el fronte de viento. Bien, en el albergue municipal, ¿fue necesario evacuar a alguna familia por el frío, llevarla al albergue? Sí, estamos listos ya, ahorita, hace unos minutos, ya estábamos platicando ahí con, con DIS municipal, está listo, con alimento, con cobijas, con bebidas calientes, y por supuesto, va ahí con una cama para la gente que, que quiera acudir ahí, y la gente que necesite, nosotros, en los recorridos que hicimos anoche también, tratamos de detectar viviendas en situación vulnerable para poderlas, trasladar ahí a las familias. Afortunadamente no, no fue necesario, pero continuamos el operativo, hoy, hoy reforzamos este operativo, que también habremos de, de seguir. ¿Algún teléfono para que se puedan contactar con ustedes y detecta alguien algo en riesgo? Sí, muy bien, a través del cero sesenta y seis, Toño, a través de ese número de inmediato acudimos. Comandante Gustavo Paredes, muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!